Este siguiente habla como habla Televisión Digital, hemos llegado exactamente hasta la aldea del Canguale en el municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá, exactamente a una finca de café. Esta como muchas, está reportando pérdidas por falta de cortadores. Escuchemos a continuación. Ya vamos bastante avanzados con el primer corte de café de esta temporada, como el 25% se va cortando ya de la cosecha. Estamos algo así como preocupados, ¿verdad?, porque como productor de la zona estamos preocupados por la mano de obra que se nos ha puesto bien difícil ahorita. No solo a mi persona, sino a muchos productores vecinos acá, a la zona. Mayores flotes de finca, pues ya ustedes verán, ya está pasándose, está sobremaduro el grano ya, ya está como fermentándose, como dicen. Vamos a ya el 20 de enero y la mano de obra, pues no se mira si va a mejorar. Yo miro el número de gente que otros años vamos a tener 180, 200 corteros y ahorita apenas estamos con, creo que como con 70 cortadores. Eso es bien preocupante para, bueno, en mi caso es bien preocupante porque son casi 55 hectáreas de café que hay que cortar. Y como les digo, vamos por un 25% y si esto no mejora la mano de obra, pues no estamos más resignados que a recoger el grano, siempre recogerlo, pero ya seco del palo. ¿Me entienden? Entonces ya eso ya significa una pérdida para nosotros y también para el cortador, porque el cortador ya seco el grano ya no le aumenta mucho en el galonaje. La gente emigra y necesitando de mano de obra. Ahorita el cortador, el cortador no es exagerar, pero ahorita hacen sus 10 galones temprano, salen con 300 lempiras y se les da lo que es la comida. O sea, 300 lempiras y ellos se manifiestan al gobierno de que no hay trabajo y trabajo hay bastante ahorita, porque ahorita, mire, ahorita en las caravanas son miles los que van. Y el año pasado eran miles también los que iban, entonces todo eso vino a influir bastante aquí en lo que es la recolecta del grano de nosotros. Entonces ahí se ha visto el impacto que ha habido, con eso de las caravanas se ha visto el impacto, porque la gente se fue y... ¿De dónde es originario usted? De Santa Cruz. ¿De Santa Cruz? Lempira. Bueno, ¿hace cuánto tiempo lleva cortando usted café aquí en esta localidad? 22 días. 22 días, ¿y a cómo está el precio de café? ¿Cuánto ganan ustedes por cada galón de café? 30 lempiras. 30 lempiras, ¿y así sostienen ustedes a su familia? Sí, así. ¿Hasta ahorita vienen a cortar café ustedes a esta localidad? Sí, hasta ahorita. Cortero nos brindan su opinión, si alguna vez han pensado emigrar del país. Es por ahorita aquí cortando café. Sí, porque dicen que es algo arriesgado, dijo. Hay que mejor echarle aquí. El trabajo siempre hay, no falla el trabajo. ¿Ha pensado usted alguna vez emigrar o irse en la caravana para hacia los Estados Unidos? No, yo no. ¿Por qué? Porque es arriesgado el camino, hay mejor trabajo aquí. ¿Cuánto dinero pueden hacer ustedes a la quincena o al mes? A la quincena 3.000 lempiras, sí, es lo que se hace. Productores de café reportan pérdidas en sus fincas por falta de corteros, ya que muchas personas optan por emigrar a los Estados Unidos, perdiéndose esa mano de obra hondureña y de buena calidad. Los caficultores de Intibucá y de otras partes del país quedan con la incertidumbre si lograrán sacar la cosecha del aromático. Con el apoyo de Cosme Danilo Requeno les informó Charlie Pineda para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, son las 6 con...